Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Este vehículo de la marca Kia en color gris terminó impactándose contra un poste de iluminación y posteriormente quedó volcado sobre su techo Los hechos ocurrieron sobre la avenida 8 de Julio y la calle Santa Mónica en la colonia Nueva Santa María del municipio de Tlaquepaque Fue aproximadamente a las 6 de la mañana que los reportes a las cabinas de emergencia referían sobre el accidente trasladándose de inmediato para médicos municipales así como bomberos Sin embargo, a su llegada localizaron el vehículo abandonado Testigos refieren que el automóvil circulaba a exceso de velocidad y este perdió el control proyectándose contra la luminaria que terminó en el suelo Policía vial acudió hasta el lugar del accidente para realizar el retiro del automóvil con la ayuda de una grúa para posteriormente trasladarlo hasta un corralón Serán las cámaras de videovigilancia que se encuentran a unas cuadras las que podrán aportar más datos sobre qué fue lo que ocurrió con este automóvil que quedó completamente destrozado Reportó Juan Carlos Magno Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano ¡Gracias a todos por ver!